¡Adi! Hace un calor, me tocó apagar el ventilador para este intro, así que deben saber que las amo porque apagar tu ventilador, están encerrados en tu cuarto sin ventana y grabar es un reto, así que sí, las amo, las amo Bigotazo, el calor es terrible, en fin, tres, dos Hola mi gente bonita, espero que estén increíblemente bien, como ya saben yo soy Cris Reales y el día de hoy vengo con mi rutina de rostro, esta es mi rutina de rostro cuando necesito Justo cuando voy a grabar Vamos a empezar con un rostro limpio, yo ya hice mi maquillaje de ojos para avanzar y pues esa es la base líquida que vamos a utilizar el día de hoy, es de L'Oreal y obviamente mi hermosa Beauty Blender, que es maravillosa, está húmeda chicas, así que si tienen una esponja por favor humedezcanla y pues vamos a empezar colocando la base en todo el rostro yo olvidé por completo colocar primer o prebase, pero es lo primero que coloco siempre, yo utilizo el de Smashbox así que lo voy a dejar en la cajita de información para que puedan checarlo, mil disculpas y pues ahora voy a distribuir toda mi base líquida por mi rostro y pues la voy a presionar contra mi rostro, verdad, con la Beauty Blender, con la esponja y eso me va a asegurar que yo obtenga un acabado natural, verdad y que la base líquida se mezcle muy bien con mi piel se difumine muy bien en mi piel, se difumine muy bien en mi piel luego vamos a con mis correctores, utilicé los de LA Girl como les mostré, verdad utilicé los colores Cool Tan y Pure Beige sí, esos dos y pues hago la mezcla, lo coloco abajo de mis ojos si se fijan, ese color queda muy bien con mi piel sin embargo yo quería que fuese un poquito más iluminado el asunto de principio no quería, pero una vez ya acabado sí quería un poquito más de luz así que voy a agregar un poquito del color Creamy Beige solamente para darle un poquito más de luz a esa área es opcional, ustedes pueden dejarlo así como estaba ya antes si gustan y pues nuevamente, una vez, me gusta colocar el producto con mis dedos porque siento que la Beauty Blender como que absorbe el producto entonces lo coloco con mis dedos todo el producto y luego lo difumino con ella, verdad y ella quita el exceso nada más entonces difumino todo muy bien y obviamente tenemos que sellarlo es verano, todo se mueve y todo se resbala en nuestro rostro así que el producto es muy importante sin embargo, solo lo voy a colocar en el centro porque nuevamente es verano no quiero andar 3 libras de maquillaje encima quiero que se sienta ligero quiero que sea de larga duración y quiero que se vea natural así que estoy haciendo todo lo posible porque el acabado final de mi piel se vea como piel y pues únicamente lo coloco en el centro utilizo mi esponja pueden utilizar una brocha, verdad lo que ustedes prefieran y esa brocha enorme la voy a utilizar para quitar el exceso nada más ya mi base y mi corrector está ahora voy a broncearme un poco porque qué más apropiado que en verano para broncearte y yo sé que ya soy bronceada pero entiéndanme quiero sentir lo que es broncearse y esas cosas en fin, voy a colocarlo con esa brocha de Real Techniques es una brocha de blush pero es tan grande que me encanta para bronce y pues voy a colocarlo en mis en una forma de 3 en el rostro, verdad si se fijan lo pongo en la frente lo coloco en mis mejillas y también en donde no tenemos papada pero tendríamos, verdad pero no tenemos, chicas repitan después de mí no tengo papada no tengo papada y ese blush que le da vida y luz y a mi corazoncito es demasiado yo lo vi fotos de él en internet y estuve a punto de mandarlo a traer a Estados Unidos y luego fui a Mendels aquí en San Pedro Sula y ellos lo tenían y lo compré es de Milani como les dije es un blush en popo se llama Romantic Rose es de esos blush que ni siquiera tienes que pensar si te combina o no porque simplemente combina con todo y es demasiado me encanta lo voy a colocar un poco más arriba de donde coloque mi bronzer solamente para darme un poquito de salud verdad y pues es mate como puse tanto no tanto polvo pero como he puesto polvo productos en polvo sobre mi base líquida perdió un poco ese acabado luminoso por así decirlo que tenía así que voy a devolvérselo con iluminador utilicé uno de MAC fue edición limitada pero utilicen ustedes el que ustedes tengan y les guste y pues voy a colocar una parte más alta de mis pómulos en el centro de mi nariz y también en mi labio verdad para nuevamente dar un poco de luz a mi rostro y me disculpo por la luz estoy como que peleando con ella ustedes no tienen idea no estoy nada contenta con mi luz en este momento pero créanme estoy trabajando para poder entregarles la mejor calidad que es posible así que ya eso es por mi rostro chicas eso es todo se vean es rápido no estoy como que tres horas maquillándome eso es rapidísimo y pues ya estoy lista para cualquier salidita verdad en la que tengan que verme decente pero sin embargo me tengan que ver yo porque yo sé que el maquillaje te puede transformar pero también puede hacer ver que simplemente te veas como una versión más linda de vos vaya entonces eso es esta rutina es fresca es ligera es rápida de hacer y pues a mi me dura muchas horas puesta así que espero que este video haya sido útil espero que les haya gustado no olviden darle manita arriba si fue así y nos vemos en la próxima chicas bye bye ¡Gracias!